Antonio Antunes llegó a esta clínica para poder recibir atención médica debido a que padece de diabetes. Dijo que está indocumentado en el país, no puede tener tratamiento adecuado. El dinero que obtiene trabajando como jornalero apenas le da para vivir y enviar dinero un poco a su familia en Honduras. Le es difícil controlar la azúcar, muchas veces puede ser por la misma dieta que lleva. El doctor Adolfo Molina cree que la enfermedad de la diabetes está representando más problemas para los hispanos debido al poco control que se tiene sobre esta. Las personas quienes como Antonio no pueden darse el lujo de ver a un médico cuando no tienen muchas veces dinero ni para transportarse e ir a la clínica y dejar de trabajar. Tenemos una persona enferma con diabetes, tú sabes, y la diabetes no controlada te puede afectar la salud y puede quedarse la persona con su riñón. Y si es un padre de familia, a lo mejor no puede trabajar más por consecuencia de la diabetes. Eso puede afectar, tú sabes, el dinero que entra aquí en la casa. Antonio nos dijo que estaba sufriendo aún más porque se sentía débil y la diabetes le estaba afectando la vista. Dijo, me estoy quedando ciego y ya no me quieren llevar a los trabajos como jornalero, agrega. El doctor Molina lo examinó a petición de un residente del área. No es tanto la retina afectada, sino que tenía una catarata en el ojo izquierdo que necesita ser operada. Y llega un tiempo que se le acaba la medicina y por falta económica, financiera, no viene más el médico. Aunque el problema médico de Antunes es la diabetes no controlada, el doctor dice que es un patrón que se está repitiendo entre los hispanos y estas personas se vuelven más propensas a padecer más enfermedades en el futuro. Eso se ve más frecuente, el tipo de diérea que esta gente, persona lleva. Ellos no pueden ir a la casa a crear un buen almuerzo, un almuerzo nutritivo, un desayuno nutritivo. Antonio Antunes usualmente está en esta gasolinera por trabajo. En enero de este año, cuando la ola fría golpeó al estado, muchos no fueron a la escuela o a trabajar como precaución. A uno lo miran y lo catalogan que no quiere uno trabajar, pero no es eso. Este hondureño estuvo en el lugar esperando por un trabajo, por unos pocos dólares. A ver si uno consigue tan siquiera unas dos horas de trabajo. Aunque la clínica le está dando un tratamiento a bajo costo auspiciado por un tercero, Antunes no se presentó a un segundo chequeo después de los exámenes. Ha sido difícil para este noticiero volver a contactarlo. El médico que lo atendió no puede revelar detalles sobre su condición médica, pero es necesario que continúe con un control apropiado para que no derive en más problemas de salud. Luis Estrada, Telemundo, Atlanta.